Ella me tiene crazy, crazy Ella me dice que sí, que sí Que se viene conmigo, ya no le importa nada Ella es mala pero solo en la cama Ella me tiene crazy, crazy Ella me dice que sí, que sí Que se viene conmigo, ya no le importa nada Ella es mala pero solo en la cama Ella es complicada Pero conmigo ya no le importa nada Si es de esa hasta el anochecer Ella es mala Pero solo conmigo, babe Dice que me quiere ver otra vez Que le gusta como se lo hice ayer Quiere que se la haga otra vez Si la vi por ahí Hasta ella sabe que es para mí Si yo fui el primero que te vi Al primero que le dijiste que sí No sé cómo explicarte Que nunca podré amarte Porque conmigo, amor, ya no puede esperarlo Nosotros nos comemos y nadie sabe nada Ella me tiene crazy, crazy Ella me dice que sí, que sí Que se viene conmigo, ya no le importa nada Ella es mala pero solo en la cama Ella me tiene crazy, crazy Ella me dice que sí, que sí Que se viene conmigo, ya no le importa nada Ella es mala pero solo en la cama Ahora me dice que me quiere ver Que nada importa, que no hay otra mujer Yeah, yeah, yeah Y como ayer Que desde que me vio me quiere conocer Cuando salimos de noche, de noche Siempre dejamos el derroche, derroche Que ya no solo somos amigos Que yo quiero jugar contigo Que me beses cerca al ombligo Y a mí donde no hay testigo Que yo quiero solo contigo Y en que de claro te lo digo Solo vámonos, sabe dónde estoy yo Solo a nosotros dos Ella me tiene crazy, crazy Siempre me dice que sí, que sí Viene conmigo y a no le importa nada Sabe que soy mala pero de eso no habla Ella me tiene crazy, crazy Siempre me dice que sí, que sí Que se viene conmigo y a no le importa nada Sabe que soy mala pero de eso no habla Sabe que soy mala pero de eso no habla